Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy contenta porque dentro de la nueva línea de productos que hemos lanzado, que aunque se llaman Doctora Nancy, todos se los inventan, y este señor que está aquí, el Doctor Álvaro Escupin, estoy perdiendo libras, ya tengo tres menos, y apenas hace dos días que comencé. Con Quitafat, como dice, que quita la grasa, he perdido muchísimas libras. Y de medidas también. Claro que sí. Y cuéntame, ¿por qué? Bueno, Quitafat es una fórmula maravillosa. Lo que le pusimos fue ciclo de estrina, alfa ciclo de estrina, exactamente, que es una cosa patentada. Tiene su patente, marca registrada, es una fibra soluble que tiene la gran capacidad de absorber nueve veces su peso de grasa. O sea, se le pega nueve gramos de grasa y los elimina. Por lo tanto, es fantástica. ¿Por qué? Porque va a disminuir la cantidad de grasa absorbida, por lo tanto, va a perder peso, si es posible. ¿Por qué? Porque al tener menos calorías de la grasa que ingieres, vas a perder grasa de la que tú tienes. Y para eso ha sido fabulosa. Pero se le han encontrado otras cosas grandiosas. Primero, baja el colesterol, baja los triglicéridos. Además de eso, sirve para tener un movimiento de los intestinos más regular. O sea, ir al baño con más frecuencia. Y al baño con más frecuencia. Es muy importante para perder peso. Por lo tanto, esta fibra se vuelve tan maravillosa es porque aumenta la sensibilidad de la insulina. Por tanto, en los diabéticos va a ser una función fantástica. En diabetes tipo 2, el problema es que la sensibilidad de la insulina está disminuida. Y esto de pronto lo va a arreglar, a lo menos la va a aumentar. ¿Y eso va a mejorar que el azúcar baje? Lógicamente, se va a gastar la azúcar más fácil. Los carbohidratos se van a gastar más fácil porque la insulina está influenciada por los receptores. Va a los receptores y si los receptores están tapados, que es lo que pasa en la diabetes, no va a convertir esa azúcar en energía. Entonces, esto va a ayudar mucho en eso. Yo creo que es una fórmula fantástica. Es un adelanto de la ciencia que parece milagrosa. Pero es natural. Totalmente natural. Es una fibra, como la que usted se come, pero esto es una pastilla. Entonces, en resumen, baja el azúcar en la sangre, baja el colesterol, baja los triglicéridos, ayuda a la pérdida de peso, disminuye la absorción de grasa. Por tanto, esto es formidable, doctora. Yo realmente... Yo estoy muy contenta. Desde que la estoy bebiendo, tengo... Y nada más comencé el lunes y ya tengo tres libras menos. Claro. O sea que... Ustedes saben que yo primero la pruebo y después hablo. Pa'lante, a comprar, quita fat. Como bien dice, quita la grasa. Y viene otra por ahí que la va a ayudar con los carbohidratos. Gracias, doctor Scupo. Gracias a usted, doctora.